La sobresaturación de las aulas se antoja como el principal escollo que deberá afrontar este curso el sector educativo de la ciudad. El principal sindicato de profesores ya hizo saltar la voz de alarma con la disminución de las vacantes de interinos, que choca a su entender con el paulatino aumento en el número de alumnos que se matriculan en Melilla. El resultado, aulas masificadas en las que el profesor no puede atender las necesidades especiales de los estudiantes. Sigue estando estrangulado el sistema escolar de Melilla en base al hecho de que no tenemos las aulas construidas y los centros que Melilla necesita con urgencia desde hace muchos años. ¿Qué ocurre? Pues al estar estrangulado lo único que se le ocurre a la administración educativa es meter, meter, meter y meter más alumnado en nuestras aulas. Esto provoca, según Satestés, un aumento del índice de abandono escolar, lo que provoca que Melilla siga estando a la cola del sistema a nivel nacional al no superar las evaluaciones del sistema educativo. Y es que, según estos indicativos, las aulas de la ciudad tienen cerca de un 30% de alumnos más que la media española. Actualmente las aulas de Melilla tienen aproximadamente entre un 25 y un 27% de alumnos más que la media a nivel estatal. Entonces son cifras bastante significativas, sabiendo además de la diferencia que habita en nuestras aulas. Hay muchos alumnos que no conocen suficientemente el castellano. Sindicato y administración coinciden en que la solución pasa por la construcción de nuevos centros escolares. La dirección provincial cifra el aumento de alumnos en más de 2.300 entre 2007 y 2011, esto es, durante el gobierno del Partido Socialista. Sin embargo, la tendencia continúa y tras la llegada de Rajoy a la Moncloa, se han sumado unos 1.000 estudiantes más, de los que unos 400 ingresarán este curso. Se está trabajando en Madrid para tener el proyecto técnico del Instituto del Jardín Valenciano en la primera mitad, primer trimestre del 2014, con vista a que en el mismo 2014 podamos empezar a construir el instituto. Y en el mismo final del 2014 poder tener el proyecto de un colegio de infantil y primaria para que a finales del 2015 podamos empezar a construir el colegio. Calfado matiza que el número de profesores contratados para el curso no mengua, sino que se mantiene en 1.219. Ahora bien, reconoce que el alumnado aumenta y que la construcción de nuevos centros, en el mejor de los casos, no será una realidad hasta dentro de dos años. Por ello, asegura que ya barajan alternativas para atender este exceso de demanda educativa. Entre ellas, las dependencias actuales del Centro de Adultos, Conservatorio de Música y Escuela de Idiomas, que deberían haber arrancado este curso en el antiguo Mercado Central, cuyas obras sufren un segundo parón por un problema con la constructora. En cuanto al Mercado Central quede libre, pues hay que tener en cuenta que espacios que están ocupando adultos, espacios que está ocupando el conservatorio, o espacios que está ocupando en menor medida la escuela de idiomas, podrán ser recuperados mientras se terminan estos centros para poder atender ahí las necesidades que tenga la ciudad. Si la constructora CABSA retoma los trabajos, las obras podrían concluir para finales de 2014, a lo que habría que sumar el equipamiento del inmueble. Si finalmente CABSA entra en concurso de acreedores, el proceso se dilataría aún más en el tiempo, ya que además de buscar quién se encargue de las obras, podría darse incluso una revisión del proyecto. Por tanto, ya sea construcción de nuevos centros o reutilización de otros espacios, no será hasta antes de 2015, cuando, en el mejor de los casos, Melilla cuente con nuevas aulas donde reubicar al alumnado. No one, no one, no one.